Mi nombre es Freddy Malpaso y me dicen Cuchillazo. Mi otro apellido es Traverso, porque siempre te hablo en verso. Por el pulpo y el pulpazo, por la chita y la anchoveta, yo te aviso, Cuchillazo, aquí ya tenemos, poeta. Por la chita y la anchoveta, calamar y pecerrucho, si aquí tienen un poeta, ¿dónde está que no lo escucho? Mis servicios se conocen, desde Tumbes hasta Chala, porque te frío en las buenas y te zancocho en las malas. Cuando la refri está llena, puede cocinar cualquiera, pero con refri vacía, ahí se ve categoría. Te preparo un cevichazo de gavioti y gallinazo. Y con mondón huehuanaco te preparo un tacutacu. Y el estofado de burro, yo mismo lo despansurro. ¡Basta! Y si hay que despansurrar, le doy clases al doctor, te destripo al policía y te fileteo al inspector. Bueno, voy a buscar al siguiente. ¡Gracias!